El secretario ejecutivo del CONAMIPE, don Néstor, buenas noches, ustedes decidieron conformar un bloque para participar en las elecciones subnacionales, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, a decirle a la población, hoy ha nacido el brazo político de la CONAMIPE Bolivia, se denomina bloque social productivo, porque queremos que nuestro departamento de La Paz vuelva a ser un departamento primero en economía y que tenga un verdadero desarrollo nuestro departamento y sea el puntal de toda Bolivia. Es importante en este momento ser partícipe en estas nuevas elecciones subnacionales y de esa manera tratar de ayudar y formar emprendedores, no solamente en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto y provincias. Hoy nos hemos reunido como bloque social productivo junto a otras organizaciones, como están los profesionales de salud, profesionales, asociaciones de abogados y algunas agrupaciones o plataformas que están conformando este bloque. ¿Por qué decidieron participar, don Néstor? Bueno, ya estamos cansados de ser escalera, así que los declaro de los partidos políticos tradicionales que simplemente nos han usado y no han hecho nada en favor del desarrollo productivo. Ante todo, La Paz ha sido delegado a un cuarto lugar en el tema económico. Creemos que La Paz se merece realmente ser un departamento productor con un verdadero desarrollo, donde haya crecimiento, que las micro pequeñas empresas lleguen a ser pequeñas, luego medianas, luego grandes. Ese es el futuro que queremos para nuestros hijos. ¿Qué alcance va a tener esta agrupación, don Néstor? Bueno, va a ser departamental en primera instancia, la visión es hacerlo nacional, lo haremos en Cochabamba, Santa Cruz, replicaremos también en Tarija. Queremos llegar a ser nacionales esta agrupación ciudadana. Gracias, don Néstor. Las palabras de don Néstor Conde sobre la decisión que tomaron la Confederación de Micro y Pequeña Empresas de participar en las elecciones.